Ellos hacen esa historia. Me pasó con la Mercedes Nielsen, que le tuve que hacer un juicio. ¿La conocés esa chiquita? La Mercedes Nielsen. Le tuve que hacer un juicio porque empezó a decir que yo tenía amante. Y es una cosa que no se puede decir. Yo estoy casado, tengo mis hijos. ¿Cómo van a decir que por la vida que tengo amante? Mientras era funcionario público, esta la tenés que aguantar. Pero cuando soy un ciudadano como yo, no te la tenés porque no te digo, mirá, no digas más esa pavada. No, a ver, ah, listo, vamos al juicio. Al final se le se puso a llorisquear ahí, porque obviamente va a perder el juicio y demás. Entonces me dice, yo puedo caminar por la calle. Y yo me la quedé mirando, no entendí muy bien lo que decía. Justo salimos juntos. Y le pasó que la gente me paraba a mí para sacar mi foto y ella no la conocía. Y entonces yo me la quedé mirando y se fue con una cara de asco. Porque viste que todos esos de Radio Mitre son con media carita de asco, viste. Después se hacen todos. Vos tenés ese Marcelo, ¿cómo se llama? Ese Longobardi. Se la pasa también diciendo cosas. Después te enterás que no terminó la secundaria. Se hace un día y digo, ¿por qué no terminás, no aprovechás el plan Fines, que tantos critican, para terminar la secundaria? Y hoy estaba el hijo de Leuco diciendo, no, yo tampoco terminé la secundaria, no sé si era una joda o verdad. ¿Por qué no terminás la secundaria en vez de andar por la vida diciendo lo que está bien y lo que está mal? O se dedican a informar, porque no son un buen ejemplo para la familia, viste. Vos tenés dos hijos, no terminaste la secundaria, no está bien. Sobre todo cuando tenés estos programas que te permiten terminar la secundaria y capacitarte. No es un buen ejemplo a la sociedad que un tipo exitoso, que él se pretende exitoso, no se haya formado en la vida, no haya terminado de estudiar. Uno tiene que trabajar, tiene que estudiar. Yo me casé a los 20 años, empecé a estudiar, estudiaba ingeniería, después por obvias razones no pude seguir, cerraron la facultad, un montón de cosas. Cuando volví a estudiar, ya tenía a mi hijo, pero yo le inculqué la cultura del trabajo, del estudio. No está bien que él diga, y Orondo, ah, yo no terminé la secundaria, y sin embargo miren dónde llegué. Y está bien, el padre de Macri tampoco terminó la secundaria, pero está bien, era un inmigrante, viste, es difícil, qué sé yo. Pero el hijo, te guste o no, lo hizo estudiar, llegó ingeniero, pero después se aprendió o no, aprendió, es otra historia. Pero lo hizo, ahora este que se ponga contento porque no terminó la secundaria, no me parece que está bien. Longo Barri, terminá la secundaria. Aceler, tenés que terminar la secundaria. Longo Barri, está mal que no termines la secundaria. Está mal. A veces salen fotos de gente con 70, 80 años que terminó la secundaria. Longo Barri, terminá la secundaria y dejate en broma. Me meto a la actualidad y voy a empezar a repasar un poco el informe que estábamos viendo recién. 6.500 pesos, el número más o menos que se necesita una familia para... Indigencia. Para la línea de indigencia. Sabés quiénes son los indigentes, ¿no? A ver, cuénteme. Porque se confunde. Viste cuando vas por la 9 de julio y ves gente durmiendo la 9 de julio y lavando la ropa en las fuentes. Sí. Eso es indigencia. Lo otro es pobreza. Eso es indigencia. Entonces es el número más bajo. No, no, eso es indigencia. La gente que apenas tiene para comer. La línea de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires debe estar 22.000 pesos, 23.000, por ahí. Con un alquiler modesto, ¿no? Una familia tipo de 4... O sea que la línea que están poniendo ustedes ahí es de indigencia. Y obviamente, no es que quiera corregir, pero la comida aumentó muchísimo más de un 30%. La comida, vos le sacaste... Es muy fácil la cuenta. Vos algo que en el mundo estaba 100 dólares, acá lo tenías a 80. A su tipo de cambio. Porque tenías en promedio 20 de retenciones. Sacaste las retenciones y devaluaste un 60%. O sea que lo que en el mundo estaba 100 pasó a estar 160 porque le sacaste las retenciones. O sea que prácticamente, entre la devaluación y las retenciones, duplicaste el precio de la comida. Que es la barbaridad que hizo este, y por eso es un gobierno bestial. ¿No dice este? El presidente, este es un gobierno de bestias, es un gobierno brutal. Un gobierno que le saca la comida de la boca a la gente no tiene perdón de Dios. No tiene. No hay hecho más brutal que sacarle la comida de la boca a la gente. Fue lo que hizo este. ¿Por qué nosotros nos peleamos? ¿Por qué se peleó Perón y Eva con la oligarquía? ¿Por qué nos peleamos nosotros con la oligarquía en la 125? Por el precio de la comida. Si nosotros le hubiésemos dado a estos oligarcas el precio de la comida, ¿qué querían? Hoy éramos todos lustos. Éramos todos rubiecitos, ojo celete, que éramos lindos. Que vos te transás una piba embarazada, esposa de otro, y está bien. Viste, estas cosas que de código, vos imaginate. Transarte una piba embarazada. ¿Te transaste alguna piba embarazada de otro? Vos no. Ahora resulta que el pibe, resulta que está bárbaro porque le dio a los oligarcas algo. Imaginate vos en el barrio, que vos te transés una mina embarazada de otro, que vive con otro, pero vos estás bárbaro. Mirá, porque sos libre, sos moderno. ¿Viste que decía Lustó que él antes de tomar una decisión como ministro de Economía se masturbaba? ¿Leíste eso en el libro? No lo leí. Ah, él hizo un libro sobre la economía y la felicidad. Mirá las caritas que hay acá. Mirá las caritas de esto. Piensan que joda, pero no es joda. ¿Vos sabés qué tipo hizo un libro? Sobre la economía y la felicidad. Entonces decía, no, no se pueden tomar decisiones en caliente. Entonces yo cuando era ministro de Economía, antes de tomar una decisión, iba al baño y me masturbaba. Y yo por suerte que nunca le di la mano. Y entonces empecé a averiguar en el gabinete, a ver quién le daba la mano a Lustó. Y entonces cuando todos decían, no, yo le doy un beso a Lustó, no, yo le doy un abrazo, la mano no le doy. Yo no sé, Macri, si le habrá... Obama le dio la mano. Yo espero que antes de haber ido con Obama, no haya hecho esa tontería. No sé, ahora está un poquito más grande. Por ahí lo tuvimos nosotros, todavía se masturbaban. Imagínate, fuimos un gobierno amplio nosotros. Fuimos un gobierno grande. Mirá cómo se ríe aquella que... Ya que me está... Porque las mías están acostumbradas a hablar de este tema, pero la tuya, mirá, se puso colorada. Ya que me está... Tomá la que se puso colorada. Ya que me está hablando de perfiles, quiero que me dé su perfil sobre quien va a encarar parte de la economía a partir de ahora, que es Nicolás Duhovne. Y bueno, tiene dos características muy difíciles. Una es radical. Y la otra, con todo respeto para vos, periodista. Pero la mezcla de periodista y radical es explosiva. Es explosiva. Periodista solo se aguanta, está bien, son todos divertidos. Radical, ya es difícil. Pero periodista y radical es una combinación espantosa. Y yo leí hoy los reportajes en uno, dice, che, es el primer día que trabajo, déjenme estar tranquilo. Todavía no sé. Y si no sabés cómo sos ministro. ¿Vos leíste los reportajes hoy? Sí, los leí. ¿No viste? Yo cuando le dices, no, che, pero es mi primer día de trabajo. Usted cuando llegó a su primer día de trabajo como secretario de comercio, ya sabía todo lo que tenía que hacer. No, no hubieses sido secretario de comercio. Pero cómo vas a asumir un cargo de comercio y no sabés lo que tenés que hacer. Pero eso es una barbaridad. Que vos me digas, bueno, de alguna manera vas aprendiendo el oficio, te lo acepto. Vos llegás a tu despacho, tenés una consola llena de botones y te tienen que explicar cuál tenés que tocar. Pero que no sepas lo que tenés que hacer. Vos no sepas qué botón apretar para dar una instrucción, porque no sabés si esta es tu secretaria privada, este es el del café, el otro. Pero que no sepas la instrucción. Él no dijo, che, no sé todavía manejar la botonera, que es lógico. Dijo, déjenme que mi primer día de trabajo no me atosiguen. No me atosiguen la pregunta. Entonces, yo lo primero que te diría es, radical en general es como el chiste, de pico, solo pico. ¿Viste cómo son los radicales? Solo pico. Periodista, viven de eso. Vos me lo tenés que reconocer. Este chico es radical y periodista, la verdad que solo pico. Pero le doy algún consejo, solamente por ser mayor. Que no se meta con esto de la reforma impositiva. Porque yo ya se lo había dicho a este chico que hace animales salvajes, ¿cómo se llama? Fantino. Fantino, que le dije, Fantino, ¿quién le va a pagar impuestos a Macri? Si vos sabés que Macri nunca pagó impuestos, y no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. ¿Qué pasó? Esto se lo dije al principio de año. ¿Qué pasó? Nadie le paga impuestos a Macri, entonces la recaudación es un desastre. Porque en el mercado lo conocen a Macri, a él, al padre, a la familia, saben que nunca pagaron, entonces ¿por qué te voy a pagar? Si vos no cumpliste, cuando vos sos jefe, nos pidas que los tuyos te cumplan. Ahora, si aparte de eso, que el recaudador es pagarle impuestos a Macri, vos venís a decir que vas a hacer una reforma impositiva, no te va a pagar nadie nada. Entonces, que tengas mucho cuidado. Sin embargo, ¿lo logró el blanqueo más importante? No, no, pero... ¿100 mil millones de dólares? ¿Él lo logró o lo logró el mundo? O vos no acabás de leer que Suiza levantó el secreto bancario. Sí, y Uruguay también. Y bueno, entonces, ¿lo logró él o lo logró el mundo? ¿Él blanquea la plata que tenía en Panamá o viene un informe que se llama? Panamá Pay. ¿Viste? Él o el mundo. Este blanqueo con Suiza... ¿Vos te imaginabas alguna vez los suizos sin secreto bancario? Era imposible. Sin embargo, acaba de terminar el secreto. Entonces, es obvio que en el mundo hay toda una transformación en términos de los flujos de capital que hace que esto sea exitoso. Ahora, yo te estoy diciendo los impuestos recurrentes, los de todos los meses, no un ingreso extraordinario. Los de todos los meses. Si vos le sacás... Si sacamos al presupuesto, le sacamos lo que ingresó por... Si vos le sacás a esta recaudación de 275 mil millones en pesos que tuvo este mes, le sacás los 93, te queda 188. Bueno, contra 260, mirá el déficit... 260 más o menos el gasto que tiene, mirá el déficit. Viene con una recaudación creciendo al 23, 24, 25%. Que es por debajo de la inflación. Si lo pones en términos alimenticios, muy por debajo de la inflación. Entonces, yo lo que le digo, humildemente, de la misma manera que le dije a Jorge Macri una vez en un debate, habían anunciado el blanqueo. Entonces, Clarín sacó... El gobierno apuesta que ingrese el 60 mil millones de dólares. Y yo le dije a Jorge Macri, no sean animales. Si ingresa esa plata al país, ni los ojeros van a poder exportar. Entonces, Jorge Macri me miraba así, después consultó y empezaron a decir, no, no es plata que va a ingresar, es plata que se va a quedar afuera. Va a ingresar... Muy bien. Ahora le digo al Ministro de Economía, no hable más de reforma impositiva. El día que la quiera hacer, hágala, de un día para otro. Porque le van a dejar de pagar impuestos. Tras que tiene un jefe que nunca pagó impuestos, porque vos sabemos lo que es Macri. Encima él, hablando, que va a dejar de cobrar impuestos, pero va a ser una... Pero, escuchame... ¿Por qué dice que la gente no va a pagar impuestos? Y porque si vos anunciás una reforma impositiva, ¿para qué vas a pagar algo que se va a cambiar? Esto es ridículo. Pero este es el ABC. Este es el ABC de cualquier administrador. Señor, las reformas impositivas empiezan con un trabajo de equipos técnicos. Llevan mucho tiempo. Y en algún momento el que toma la decisión política, convoca a las fuerzas políticas y dice mañana. Porque ya los equipos técnicos se pusieron de acuerdo, ya está todo consensuado, todo armado. Vos empezás con una reforma... Esto es como que vos hagas una promoción. Vos vendés fideos y salsa. Y hacés una promoción especial durante un tiempo determinado para vender fideos con salsa. Tenés que ser muy pícaro, porque no sea cuestión que después te clavas con los fideos y con la salsa por el otro lado. Tenés que tener habilidad de comerciante, de empresario, de industrial. Pero este chico es radical. ¿Cuándo habrá trabajado? Imagínate que en su currículum tiene que fue asesor del Banco Galicia. En el año 2000, porque era radical, gobierno radical. ¿Y qué le pasó al Banco Galicia en el 2000-2001? Si no lo salvamos nosotros, hoy no tenías Banco Galicia. Y lo bien que hicimos, lo bien que hicimos en salvar... No tenés sistema capitalista sin sistema financiero. Pero cuando esto era el jefe de economía del Banco Galicia, mirá cómo terminó. Esto no trabajaron nunca. Entonces no tienen idea. No tienen idea. Era un muchacho que trabajaba en el Senado. Mirále las manos. ¿A vos te parece que va a tener callo en las manos? Decime con sinceridad. Vos le mirá las manos. ¿Pensá que tiene callo? Aunque sea de llevar una valija. ¿Te parece que tiene callo? Lustó tenía callo, pero de otra cosa.